Las fiestas de San Bartolomé a postos de la Galga serán revividas en los reproductores de DVD un año más. Y no solo a través de su soporte, sino también en el canal internacional de DPS Televisión. A partir de hoy puedes adquirir el DVD. Ya a la venta el DVD de las fiestas San Bartolomé de la Galga 2013. Ya puedes comprarlo. Solo cuesta 2 euros.